Vamos con el mensaje de hoy que es el Halloween y vamos a hablar del tema descubriendo los engaños de Satanás a través del Halloween Apocalipsis capítulo 12 el versículo número 9 Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la siguiente manera y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él voy a hablarles un poco acerca de un testimonio de una persona que fue una de las más grandes de las brujas en el oeste europeo Dorin Irving concubina del alto ministro de Satán en esa misma área se convirtió al cristianismo y decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos oiga cómo es de terrible esa celebración del Halloween este es el testimonio del gran amor de Jesucristo por todos los pecadores sin importar cuán alejados y perdidos puedan estar él los llama y no quiere que ninguno de ellos se pierda sino que procedan al arrepentimiento y sean salvos él me vio en el templo satánico en Club de Strict en las cuevas de las brujas cuenta ella dice y un día me salvó no hay nada que no pueda hacer no hay nada que Jesucristo no pueda hacer porque si puede salvar a una bruja satanista prostituta y drogadicta como yo como era yo dice ella que es lo que él no puede hacer sé que está vivo sé que es real porque él me cambió Halloween originalmente fue un festival que celebraban los celtas hacia el año 300 antes de Cristo ese pueblo era controlado y dirigido por los llamados druidas que no eran otra cosa sino satanistas al día de hoy aún existen los druidas y están muy activos los celtas eran un pueblo del norte de Europa diseminados por Inglaterra, Irlanda y norte de Francia principalmente ese festival aludido señalaba el principio del invierno los druidas adoraban al dios de la muerte alias el diablo cada 31 de octubre esos brujos celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor a esa deidad falsa llamada Shamaín lo hacían brindándole sacrificios humanos y de animales el festival de Shamaín llamado el festival de la muerte es celebrado oficialmente y aún hoy es reconocido por todos los satanistas y ocultistas el espíritu de exaltación del mal sigue presente en esta fiesta por mucho que se pretenda disimular al diablo le encanta hacer daño a través de lo aparentemente ingenuo o intrascendente un hecho inminentemente comprobado es que cada 31 de octubre por la noche se realizan actos satánicos con sacrificios humanos sobre todo de bebés violaciones de niños y adultos y todo tipo de reuniones relacionadas con la exaltación del mal donde la sangre corre a raudales y tristemente una inmensa mayoría de cristianos dormimos en vez de ponernos a orar y interceder contra todo esto muchos cristianos incluso participan ingenuamente de este festival permitiendo que sus hijos se disfracen de brujas de esqueletos, de demonios y de una cantidad de disfraces y jueguen al triste y lamentable tricky or trick o truco o trato que no era otra cosa que originalmente maldecir, matar y robar a la familia que no se prestaba a sus exigencias de la manera que vemos a continuación los druidas recorrían casa por casa del vecindario reclamando un niño o una virgen y entre gritos desgarradores se consumía el sacrificio a las víctimas se les arrancaba la cabeza y esta era clavada en una lanza otras eran quemadas vivas en la hoguera si su familia cumplía con la entrega los druidas dejaban un gran nabo hueco con una vela encendida en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran esa familia a eso se le consideraba el trato para los que no saben de donde viene el tal trato pero si la familia se negaba entonces esos brujos sanguinarios marcaban la puerta de la casa y esa noche satanás tenía entrada libre para destruir esa familia sería el trick es decir el truco muchos dirían que eso ya es cosa del pasado pero se equivocan cada vez la fiesta de halloween tiene más arraigo más fuerza y cada vez más se está expandiendo por todas partes como por ejemplo en españa cuando hace unos pocos años era totalmente desconocida porque hay tanto interés en expandir halloween además de del consabido negocio que los comerciantes no quieren dejar de conseguir existe otra razón mucho más siniestra es bien sabido que la noche de halloween es la más importante del actual calendario satanista un testimonio de primera mano lo tenemos de boca de una ex satanista la que fue la más grande de las brujas en el oeste europeo y las islas británicas quien se convirtió a Cristo la que le hablé al principio Dorin Irving esta ahora ya hermana en Cristo dijo que si los padres cristianos tuvieran alguna idea de lo que realmente es halloween ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos ya que todo lo que ella conlleva es muerte y miedo no es fábula para muchos halloween es tan solo una fiesta de disfraces donde los niños salen a las calles en busca de dulces y regalos la realidad la realidad estimado hermano es totalmente diferente una hermana en Cristo me describió una visión que tuvo en el contexto de Halloween me contó de que forma muy clara había visto un pantano de aguas negras y en la orilla mucha gente divirtiéndose había adultos y niños disfrazados con los atuendos típicos de esa fiesta y la sorpresa fue que eran cristianos así como lo oye eran cristianos con sus hijos pequeños celebrando Halloween no se percataban del peligro eran totalmente ajenos a todo ello este es el problema cuando el cristiano vive de forma ajena de espaldas al mal sin combatirlo sino más bien conviviendo con él haciéndole un guiño dejemos de estar disfrazados distraídos y dejemos de dormir amada iglesia veamos como de forma efectiva combatir ese mal en términos espirituales así como todos los demás no olvidemos que si tenemos lucha contra las tinieblas como dice Efesios capítulo 6 verso 12 nuestra lucha no es contra carne y sangre no contra principados contra huestes espirituales de maldad vivimos en unos días en los cuales no nos podemos permitir el lujo de dormir una siesta espiritual no señor hay que estar vigilantes porque el enemigo se ha levantado como río pero damos gracias porque cuando el maligno eso hace el espíritu de Jehová levanta bandera contra él lo que dice Isaías 59 19 tenemos la victoria segura con el señor Jesús así que padre de familia no duerma como dice por ahí no se duerma en los laureles a veces porque su hijo hace pataletas y es que yo quiero yo quiero disfrazarme porque no me dejan disfrazarme entonces para que el niño no llore para que el niño no se enoje entonces comprémosle el disfraz ojo hermano que si usted hace eso está participando en las obras infructuosas de las tinieblas así de sencillo sería muy deseable con siervos y hermanos que nos están escuchando en esta hora que en estos días y más aún desde las vísperas hasta el fin del 31 de este mes nos pusiéramos en oración en vigilia en ayuno debemos orar que Dios tenga misericordia de todos esos niños jóvenes vírgenes hombres y mujeres que son atrapados con la intención de ser torturados y muertos en este tiempo esto es horrorosamente real y no podemos sencillamente ignorarlos iglesia de jesucristo pongámonos de rodillas ante nuestro Dios de jesús de nazaret imploremos su misericordia atemos en el nombre del señor jesús atemos conforme el espíritu santo nos lo haya revelado a todos esos demonios y espíritus y mundos que acosan estimado hermano a la raza humana y que los hace esclavizar con fiestas que prácticamente para muchos son inofensivas y yo quiero decirle estimado hermano a todos esos demonios y espíritus que acosan al pueblo de Dios y guían a los hijos del diablo a cometer esas atrocidades más grandes para sí obtener mayor poder la batalla está servida por favor quitemos halloween de nuestras vidas usted de pronto quizás alguno que me está escuchando dirá es que el pastor carlos alberto días es fanático no no soy fanático y no me gusta la gente fanática sino que a lo bueno hay que decirle bueno y a lo malo hay que decirle malo aunque aparente ser bueno hay que decirle a lo malo malo así de sencillo la biblia dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti eso está en Deuteronomio 8 9 al 12 si tú pones tu casa para fiesta de Halloween sabes a quien está realmente invitando a entrar en ella a Satanás aunque lo hagas involuntariamente si tú participas de esta fiesta disfrazándote sabes a quien está realmente celebrando sabes a quien le estás haciendo culto cuando haces esto a Satanás aunque sea involuntariamente el Señor Jesús dice en su palabra Mateo 12 30 el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama así que hermanos queridos abramos abramos nuestros ojos no podemos hermanos servir a Dios y servir también al diablo servir a las tinieblas no podemos alabar a Dios y también alabar a Satanás no Señor abra sus ojos estimada iglesia que me está escuchando Halloween tiene una raíz satánica esto no es de parte de Dios esto es hacer culto a los muertos esto es hacer sacrificios a los muertos y la palabra del Señor prohíbe todo eso nosotros somos hijos de Dios esas artimañas de Satanás de disfrazar las cosas como que no son nocivas cosas como que aparentemente son inofensivas hay cosas que cuando los seres humanos las hacemos nos afectan no solamente físicas sino también espiritualmente muchos han transado con cositas pequeñas en pos de obtener lo que se ha bautizado con el nombre de tradición no es que esto es un entretenimiento esto es una fiesta esto no me va a afectar esto no va a afectar sabe que dice la palabra del Señor en Cantares capítulo 2 verso 15 cazando las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne estas cosas aparentemente inofensivas traen destrucción para tu vida traen problemas espirituales cuando nosotros comprometemos nuestras creencias la doctrina firme y santa del evangelio en pos de celebrar una fiesta cuya procedencia es altamente cuestionable una fiesta durante cuyo transcurso ocurren abduciones de infantes asesinatos ritos satánicos no estamos acaso permitiendo que sean las pequeñas zorras las que echen a perder las viñas qué triste ver hermanos permitiendo que sus hijos se disfracen hermano en realidad la celebración llamada halloween es el día más satánico en el calendario pagano ningún cristiano debe participar en la celebración de las actividades llevadas a cabo en ese día no es que nos están invitando en el colegio porque es que van a celebrar el 31 el día del niño ese día hermano yo no envío mis hijas a colegio olvídese ese día yo no recibo nada porque estoy participando en las obras de las tinieblas así de sencillo cuando usted celebra halloween inconsciente o conscientemente estás participando los niños se visten de brujas duendes fantasmas pequeños demonios adivinos adivinos todos estos son representantes del reino de las tinieblas los juegos jugados durante el halloween promueven lo están promoviendo en los niños hermano y se basan en casas tenebrosas llenas de telas de arañas usted incluso hermano va a los almacenes y usted por donde ve murciélagos sangre esqueletos gatos negros y cuantas cosas para que para que para que parezca más tenebrosa esa fiesta porque porque no es una no es una celebración de dios esto no es una celebración cristiana hermano querido satanás ha ganado la aprobación para la celebración de esta fiesta haciéndola una tradición una vez algo se convierte en una tradición las generaciones futuras no cuestionan los orígenes sino que siguen la celebración simplemente porque es parte de la tradición dicen algunos usted mira la televisión hasta los noticieros hasta los programas todo mundo disfrazado porque haciéndole culto a satanás invalidando la palabra de dios con no es vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta es lo que dice marcos capítulo 7 el versículo 13 a los niños se les enseña a ir de puerta en puerta diciendo triqui triqui halloween y sabe que significa eso me regalas algo generalmente dulces o te hago una broma pero es de cristianos amenazar a alguien con darle dulces bajo la amenaza de jugarle una broma si no me hace esto entonces yo le hago los satanistas celebran la noche del halloween halloween como el día más santo en su calendario donde se insta las sectas satánicas a ofrecer sacrificios humanos y animales al demonio lo que se desea es sangre hasta hace pocos años los cristianos en Estados Unidos no habían cuestionado la celebración del halloween pero la gran cantidad de niños infantes y gatos negros desaparecidos que se reportan alrededor de ese día es escandalosa eso ha puesto a la defensiva la iglesia de Jesucristo y hermano nosotros no podemos cerrar los ojos no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo en el mundo entero que repercusión podría tener halloween en la vida de los cristianos la celebración introduce a los niños a involucrarse en ritos que en el mejor de los casos no son cristianos y que en definitiva no le dan gloria a Dios cuando a los niños se les enseña que está bien jugar con la oscuridad con esqueletos máscaras tenebrosas gatos negros sangre brujería adivinación etcétera también se le introduce al virtual envolvimiento con ritos ocultistas en el futuro bueno lastimosamente para los oyentes de radio ipuc nos toca desconectar ya porque viene otro programa pero ahí en pentecostales activos tv youtube continuamos con este mensaje vamos a continuar mientras desconecto en ipuc radio tv y gracias por haber estado en la sintonía hermanos de ipuc radio tv si usted quiere continuar escuchando este mensaje vamos a seguir en pentecostales activos tv y hoy no es la noche tendremos la carpintería de jesús así que hermano edgar continúe en radio ipuc y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya desconectamos en IPUG Radio TV. Continuamos con este mensaje aquí en su canal Pentecostales Activos TV. Gloria al Señor. Seguimos hablando del Halloween. Iglesia de Cristo. Tenemos que abrir nuestros ojos. No podemos seguir con nuestros oídos cerrados y con nuestros ojos vendados a la realidad. Cuando las cosas de Satanás parecen normales para los niños, ¿qué esperanza tenemos de que en el futuro estos niños puedan discernir apropiadamente entre el bien y el mal? Especialmente cuando comience la gran tribulación y la nueva era comience su entrenamiento masivo con el liderazgo del falso profeta. Es ese pequeño zorro que puede echar a perder la vida espiritual de nuestros hijos al ser introducidos a prácticas ocultistas. Estimados hermanos, como cristianos debemos concientizar a otros que quizás ignoran lo que se está exponiendo al celebrar la tradición del Halloween. Efesios capítulo 5 verso 6 al 11 dice Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Efesios 5 verso 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien reprendedlas. Es lo que dice la eterna palabra del Señor. No podemos participar. Las maldiciones son enviadas a través del triqui triqui de los inocentes. Ya sea que los consigan yendo de puerta en puerta o comprándolos en la tienda local. Los demonios no pueden notar la diferencia. Otra abominación que sucede detrás de las escenas de Halloween. Es la necromancia. O la comunicación con los muertos. O se llama necromancia. Comunicación con los muertos. La palabra del Señor dice que eso es abominación a Dios. Cualquiera que quiera comunicarse con un muerto. No al Halloween. Deuteronomio 18.9 al 14 dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. No aprenderás a ser según las obinaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación. Ni agorero. Ni sortílego. Ni hechicero. Ni encantador. No se halle en ti nada de estas cosas. Pónganlo todo a prueba. Pero quédense nada más con lo bueno. Y rechacen lo malo. Dice 1 Tesalonicenses 5.21 y 22. Querido hermano. No te dejes influenciar. Por el mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda. Lo que hacen. Lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y lo que hacen lo malo demuestran. Que no conocen a Dios. Tercera de Juan 1.11. Dice. Así. Y quiero hacerle una pregunta. Estimado hermano. Amigo que me está escuchando en esta hora. ¿Qué piensas? Acerca de lo que estamos hablando. Piensa en la persona que más daño te haya hecho en tu vida. Luego piensa en alguien que te golpeará, te violará y ultrajará hasta lo máximo. ¿Cómo te sentirías si cada vez que esa persona cumpliera años, tus padres, hermanos e hijos le hicieran una gran fiesta? Y le celebraran con mucha diversión. Eso es lo que siente Dios cuando sus hijos celebran y cuando la gente celebra el Halloween. Y pegamos toda figura que pueda dar miedo. Disfrazamos a nuestros niños y recreamos una fiesta pagana. Estamos celebrando al enemigo de Dios. Del esclavizador. Jesucristo nos vino a liberar. Pues Satanás ha venido para mentir, matar, destruir todo lo creado por Dios. Cuando usted, consciente o inconscientemente celebra el Halloween. Hermano. Está sencillamente celebrando con Satanás su fiesta. ¿Qué pasaría si te invitaran a una gran fiesta donde no conoces mucho a los invitados pero decides ir? Y resulta ser que la persona que te invitó es una persona no deseable. Es un asesino muy buscado por la policía. Si llegara la policía a allanar ese lugar. ¿Crees que tú no quedarías de sospechoso? Bueno, eso es lo que pasa con todos aquellos que dicen que no celebran Halloween con un sentido satánico. ¿Qué pasaría si en ese instante que andan los padres con sus niños disfrazados pidiendo caramelos y en ese momento viniera el Señor Jesús? ¿Crees que te irías con Él? ¿O te quedarías celebrando tu fiesta? Y ni cuenta te darías de la venida de Jesús. Pregúntate en esta mañana. Segunda de Corintios 6.16 dice ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiréis. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor, Dios Todopoderoso. Colosenses 2.8 dice Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y Lucas 18.16 dice Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quisiera en esta hora orar por cada familia, por cada niño, por cada persona que lastimosamente sin saberlo celebran el Halloween. Sin saberlo, participan de esa fiesta. Vamos a orar por cada hogar en esta hora, estimado hermano. Le invito para que oremos. Señor Jesús de Nazaret. Dios Todopoderoso, ten misericordia, Señor Jesús. Estamos en víspera, Señor, de esa fiesta a nivel mundial. Guarda a nuestros niños. Guarda a nuestros hijos. Guarda, Señor, a los padres cristianos que podamos abrir los ojos y que no vamos a caer en las obras infructuosas de las tinieblas. Obra poderosamente, Señor. Te lo pedimos, Soberano Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y Amén. Amén.